Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo que cuando van a ser padres quisieran tener un niño luego te nace una niña, sufres una decepción y después la quieres tanto que hasta cambias de opinión Es mi niña bonita con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Ay, es mi niña bonita, hecha de nardo y clavel Es mi niña bonita, es mi niña bonita cuanto la llegue a querer Si un día se casa mi niña vestida de blanco armiño me acordaré que soñaba aunque a la cerco era un niño por eso rezo y le pido al señor del gran poder que al hombre que se la lleve la sepa siempre querer Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Ay, es mi niña bonita, hecha de nardo y clavel Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuando la llegue a querer Mi niña bonita Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres quisieran tener un niño Luego les nace una niña sufren una decepción Y después la quieren tanto y hasta cambian de opinión Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, hecha de nardo y clavel Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuanto la llevo a querer Es mi niña bonita, con su carita de rosa Si un día se casa mi niña Si un día se casa mi niña Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, con su carita de rosa Bonita Bonita Es mi niña bonita, con su carita de rosa